Un fin de semana estralar muy productivo para Iguazú. Iguazú nuevamente fue una de las elegidas. Hemos tenido hasta ahora un promedio de 92% de ocupación, con picos de 100%. Hemos tenido ya en cataratas, en ingresos, entre viernes, sábado y domingo, 15.814 personas. Y se estima que al día de la fecha, lunes, vamos a llegar a las 20.000 visitas. La verdad que un fin de semana muy intenso, muchísima gente por todo el centro de la ciudad, todo el sector gastronómico ocupado, mucha gente esperando para conseguir un lugar para sentarse a cenar. Así que muy contentos con este fin de semana largo que nos tocó hoy. Hemos tenido registro de ingresos de más de 4.000 personas por día por nuestro puente internacional. Esto lleva también a que se incremente la cantidad de gente que viene a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestros servicios y de nuestra hotelería. Tenemos una previsión para enero y febrero muy buena. Creo que vamos a tener nuevamente una de las mejores temporadas, como ya la que veníamos viviendo del 2019 para atrás. Así que muy buenas expectativas para esta temporada.